RACUNWE RACUNWE Fuerte, a ver RACUNWE Ahí te va Yo, desde que tuve conocimiento mis papás fueron mapuches y por ende me hablaron el idioma Mapudum por amar a mi idioma, a mi habla Mapudum logré trabajar acá a pedido de la gente de esta comunidad en Totoamín cuando digo en Totoamín lo estoy borrando ya, en la casa no se practica mucho por muchas cosas por la televisión por la tecnología que está llegando en los campos también, entonces los niños en vez de hablar el Mapudum hablan más el español en este caso y por eso se ha perdido un poco lo primero que se enseña es el saludo el marimari, peñi, marimari la mujer marimari chachay, marimari papay cuando uno habla de papay está hablando a la anciana a la ancianita cuando habla de chachay a los abuelitos y peñi es a los joven de mediana edad o niño y cuando habla de la muen es entre un hombre y una mujer y la otra letra del alfabet del alfabeto que es la R no es la R sino la R es como yo lo marco siempre con ustedes bien marcada una ronca tenemos una fonética como el inglés por ejemplo por ejemplo cuando hace mucha calor el sol cuando pega muy fuerte decimos no dice are es are es como la R siempre la lengua hacia el paladar aquí para colocarle más más color todavía más pimienta dice vamos a recortar con la tijera ahí ocupamos un el castellano es así el español pero aquí el mapurbón es cachafín ahora acá y para el mapurbón es ahí acá la obra que nosotros estamos preparando es dos animales diferentes el zorro en este caso es el personaje principal y el gallo que está defendiendo su su bandada de pollo el zorro como el ladrón el hueñefe ya el traidor el mentiroso el engañoso y el gallo que defiende a su bandada de pollo y entonces pero ello sea bueno para el fin de año y que los papás la mamá los ancianos los viejitos de edad los vecinos los niños pueden decir también se puede hacer una obra de teatro en el mapurbón allá fiel frente por 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 el aplauso suscríbete con suscríbete con